No dijiste que todo se terminó Si ya no me quieres que encontrase un nuevo amor Y sabes que no lo estoy soportando Que poco a poco me estás matando No importa mi dolor y necesito más No importa mi parte, no importa llegar Y sabes que no lo estoy soportando Tengo miedo y estoy llorando Tengo sus pirujos para llamarme Tengo que ir a la mitad para buscarte Si ya no me quieres que encontrase un nuevo amor Tengo que ir a la mitad para buscarte 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 Y eso aportando, que pongo a poco, me estás matando No entran los dedos y necesito No importa mi padre, no me importa ella Y de ella sabe que no estoy soportando Tengo miedo y no estoy llorando Tienes un triunfo para llamarme Se va a andar para buscarme Se va a andar para buscarme ¡Gracias por ver mi parte! Ahora te digo adiós Ahora te digo adiós Ahora te digo adiós ¡Auxilio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!